nos encontramos haciendo la jornada de limpieza en el nebo del tolima por la ruta sur mucho plástico sobre el cañón nos damos la sorpresa de que la están dejando muy lejos de campamento donde nadie la vea y ven mi cabo gómez como encuentra basura ya seguimos encontrando ya por aquí se me encontró a mi cabo como encuentra basura por allá caletada entonces no entiendo esa falta de conciencia de la gente los que suben a estos lugares tan espectaculares vean acá entre el pino la caleta de basura les da pereza cargar la basura para devolverse señores si ustedes suben la basura porque no la bajan y nos acaba de bajar la moral porque esto es muy triste para nosotros muy triste vamos a ver en invierno estos son cascadas con cascadas en invierno pero queremos basura y más basura que triste bajando en lajas el grupo que está conformando la brigada de de limpieza de la ruta sur del neado del tolima los bomberos compañeros funcionarios de cortolima cabine de la defensa civil vamos a ver poco poco de riesgo en el camino aquí en la laja tenemos que bajar cerrados de una roca un gran pon artesanal una tabla y unas puntillas ahí puestas una posición de anclaje esto es mal hecho la gente que traiga esto en vez de volvérselo a llevar para su sitio de origen lo deja aquí en la en la montaña más plástico ya y tapado con frelejón que es lo que más duele y y y y y y